Muy buena tarde hermanos y hermanas, muy buenos días, muy buenas noches, desde usted se ubique en este día, estamos llevándole la transmisión en vivo y en directo desde las acuerdas de la rectoría de Santa Teresa, donde ya nos ubicamos justamente frente a este frontispicio donde pues ya en instantes iniciará lo que es este cortejo procesional de la jornada de la reconciliación. Ya ustedes pueden observar que los estandartes se ubican justamente ya al inicio, ya en instantes pues dará inicio a esta procesión, es decir, ya saldrán a las calles a bendecir pues a los fieles devotos que se encuentran en el exterior de este recinto, es decir, acá justamente nos ubicamos entre la esquina de la novena avenida y cuarta calle, el estandarte de los 50 años de consagración de Jesús Nazareno ya se encuentra justamente en este sector donde estamos ubicados. En 좀더 en Frauии Revío T Ferro,395,505,505, 1944, . Mas o menos 25 puntos ya se encuentra ya pensada ya se encuentra en su ¡Gracias! 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 Bueno, ustedes podrán observar justamente, pues, cómo le acompaña el día de hoy en la ceremonia del rescate, pues, la acompaña, este, en una pequeña anda, pues, este, Jesúsito, es decir, Jesús de la caída, Jesús flagelado, pues, que saldrá al frente de este cortejo procesional. Ya en las escuelas en el exterior, pues, ya hay bastante gente, ya varios devotos, pues, que están a la espera, pues, de que salga en procesión el anda del nazareno del rescate, como ustedes, pues, pueden observar, este, que hay bastantes devotos fieles que están a la espera, pues, del inicio de este cortejo procesional de la jornada de la reconciliación. Ya en instantes tendremos las primeras imágenes de este cortejo procesional. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes en esta transmisión. También les recordamos que el día de mañana, pues, les llevaremos las diferentes transmisiones de los diferentes cortejos procesionales del próximo cuarto domingo de Juárez. Agradecemos a cada uno de ustedes. Agradecemos a cada uno de ustedes. La marcha oficial de Jesús Nacional del rescate de Isidro Arana, pues, es la que ustedes escuchan al fondo, que logran captar, pues, en las pantallas, pues, ustedes logran escuchar en el sonido ambiente. Pues, es que esta marcha oficial es la que ha dado inicio, pues, a este cortejo procesional de la jornada de la reconciliación, pues, que nosotros le estamos trasladando en vivo y en directo. Agradecemos a cada uno de ustedes. 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 y llegar acá a la puerta ya en este momento la diuda que lleva a la infancia de Nazaret ya llegan hasta acá a la puerta principal y Jesús del rescate en breve nos vemos por acá podemos observar entonces es un fuerte 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 es un fuerte